La indignante historia de Pierola y los Prado. Una historia de un traidor de la patria, que se encarna en nuestros últimos gobernantes. Esta es la historia que nunca nos enseñaron en el colegio. Por conveniencia de los gobiernos traidores, corruptos y vendepatrias. Durante el gobierno de Prado, se corría un estribillo que decía, este jabón lava, pero nunca sacará la mancha. Y todo aquel que lo decía o escribía terminaba en la cárcel. No olvidemos nuestra historia peruanos. El rol de Nicolás de Pierola en la historia del Perú. Seguramente Nicolás de Pierola debe ser uno de los personajes que más daño ha causado al Perú. Y sin embargo, a través del tiempo, se le ha rendido pleitesía y hasta la principal avenida de Lima lleva su nombre. En las escuelas y colegios del país nunca se narró la historia verdadera de este político que le tocó ser una figura preponderante en los funestos años de la guerra del Pacífico. Por el contrario se le menciona como al patriota que dio todo de sí, por su patria. Ni los conocidos historiadores, Jorge Basadre, Pons Musso, ni otro, se atrevieron a escribir la verdad sobre Pierola. Y no porque no supieran cuál era lo cierto. Sino, por el temor que casi siempre han tenido estos intelectuales a las clases dominantes y de poder en el Perú. Además sabían que pasando por encima de monstruosas verdades, podrían sus libros ser aceptados por el Ministerio de Educación del Perú y por otro lado serían reconocidos como hombres ilustres. Por ejemplo, nadie dijo que en realidad la guerra del 79 no fue con Chile. Sino que fue con un país poderoso, ese país era Inglaterra. La primera potencia del mundo en esos años, que usó a Chile como instrumento para arrebatarle a Perú y Bolivia las riquezas que guardaban su suelo, riquezas que como era natural fueron a parar a las empresas inglesas después. Como una muestra de esto, puedo señalar que Chile, por la adquisición de sus blindados Cochrane y Blanco en Calada, no pagó ni un solo peso. A Inglaterra que los construyó. Sin embargo es importante que la historia real se vaya abriendo campo. Porque como es sabido, solo los pueblos que conocen y respetan su historia pueden aspirar a un futuro mejor. Para no explayarnos en este tema nos centraremos en una parte de la historia. Era el mes de noviembre del 1879, ya el Perú había perdido el Huáscar en Angamos. Y solo le quedaba un débil barco de guerra que era la Corveta Unión. El gobierno de Mariano Ignacio Prado, resolvió hacer una colecta nacional para comprar dos blindados que podían significar la salvación de la república, ésta se llevó a cabo el último domingo de ese mes de noviembre y cuentan los que vivieron por esos tiempos, que todo el Perú acudió a ese llamado, desde las esferas acaudaladas, hasta los más pobres, las mujeres entregaron sus joyas y los niños sus alcancías. Por los mismos días llegaba a Alcayao desde Santiago de Chile, Nicolás de Pierola, país donde se encontraba exiliado y con el amparo de la burguesía chilena que tenía el poder en esa nación. Apenas desembarcó, empezó a conspirar en la oscuridad contra el gobierno, cosa que era costumbre en él. Porque este fue el eterno rebotoso, que hizo subleves y montoneras, en esencia a favor de Chile, que siempre fueron derrotadas, por el gobierno de turno. El 18 de diciembre del mismo año, el presidente Prado a escondidas, se embarca en el Callao, en un vapor que iba a Panamá, llevándose el producto de la colecta, que el pueblo peruano hizo para comprar dos barcos blindados. Cuando llegó a Guayaquil, renunció a su cargo y se fue a París, de donde jamás volvió y fue un hombre acaudalado en la ciudad luz. Esta indignante traición apenas se cuenta en la historia oficial del Perú. Mariano Ignacio Prado, no volvió, pero años más tarde, si volvió su hijo Manuel Prado Ugarteche. Y aunque parezca increíble, el pueblo peruano lo eligió dos veces presidente. Es cierto que la amnesia de los pueblos no puede tener límite. Y su familia en el país, fue poderosa y acaudalada. Ostentando lujos y osadía y todo eso con el dinero del hombres y mujeres, de niños y ancianos que se desprendieron de lo que tenían, porque pensaron que así se salvaría la patria. La huida de Prado, significó el momento preciso que buscaba Piero la para hacerse del poder y así, al frente de una montonera, entró en Lima, para derrocar al gobierno que estaba a cargo del vicepresidente, general Lapuerta. Hombre entrado en años y de poco carácter, que no puso mayor resistencia. Además las tropas acantonadas en Lima, a través de sus jefes anunciaron que no se batirían contra peruanos en un momento tan difícil para el Perú. Por lo que aceptaban el gobierno de Piero la, para no causar más males a la nación. Apenas Piero la tomó las riendas del país, empezó un monstruoso plan contra su propio país, el Perú. Este hombre conocido como vanidoso, engreído y egocentrista, comenzó a dar los pasos para hundir a nuestro Perú. Está claro que todo lo que hizo, fue cumpliendo consignas de sus amos chilenos, de quien él fue, siempre un especial huésped. Lo primero que hizo, fue cortar todo apoyo y abastecimiento al ejército del sur, acantonado en Tacna. Sitio donde se llevaría la segunda etapa de la guerra con Chile. Al mando del ejército del sur o de Tacna, como también se le llamaba, estaba el contraadmirante Lizardo Montero, hombre que había combatido y derrotado a Piero la años antes en uno de los muchos levantamientos que éste inició. Por lo tanto lo tenía como enemigo político y sentía celos de él, porque si tenía éxito en la campaña del sur, podría ser bien visto por el pueblo peruano, y podría arrebatarle la presidencia. Pensando así, de esa forma tan mezquina, condenó a estas fuerzas peruanas al más absoluto abandono, en momentos en que se jugaba el destino del país. El pueblo limeño al notar esta actitud, por demás reprochable del dictador, salió a las calles en ruidosas manifestaciones. Pidiendo que se envíe socorro a los defensores del sur, que sufrían por escasez de alimentos, armas, municiones, ropa y los refuerzos necesarios para enfrentar al fuerte y numeroso ejército chileno que empezaba a desembarcar en Nilo, en ese tiempo llamado Pacocha. En Lima había en ese momento dos divisiones de 8.000 soldados cada una, que había formado el general Lacotera. Por orden del gobierno anterior y que permanecían inmóviles en sus cuarteles. Pierola para callar las protestas ordenó enviar un cargamento secreto hacia Arica en la Corveta Unión, así fueron embarcadas con mucha fanfarrea y teatro un cargamento, en el que se suponía iba la salvación del ejército del sur. La misión era muy difícil, porque el puerto de Arica estaba bloqueado por la escuadra chilena. Manuel Villavicencio, marino hábil e inteligente, fue el encargado de llevar a la Unión a su destino. Corrían los últimos días del mes de febrero de 1880. La Unión se acercó al puerto de Arica en la madrugada del 26 de ese mes, y empleando buenos movimientos pasó en la oscuridad entre los buques chilenos, y ancló en el mulle del puerto peruano e inmediatamente inició la labor de descarga. Sin ocuparse de contestar al cañoneo de la flota del país del sur. El Huáscar que ya estaba al servicio de la escuadra chilena, intentó espolonear a la Unión. Pero un certero cañonazo de una batería de tierra paró esa intención y además, causó la muerte de su comandante, de apellido Thompson. A las 4 de la tarde, la faena había terminado, y sin perder tiempo y aun cuando el sol no se perdía en el horizonte, la Unión, con una hábil maniobra logra romper el cerco de la poderosa escuadra chilena, en medio de las hurras peruanas del muelle, del asombro de los marinos chilenos, y el aplauso y admiración de los barcos neutrales, que en señal de saludo lanzaron al aire sus sirenas. La Unión, llegó al callao, sana y salva. Pasada la euforía, los peruanos en Arica comenzaron a desempacar el cargamento que vino en cajas cerradas, y se dieron con la triste sorpresa de que solo les habían enviado montones de tela blanca y dos ametralladoras malogradas e inservibles.